de inmediato nos trasladamos al inicio de la cumbre de la CELA. Que se circuló en la reunión de cancilleres que no ha sido aprobada, pero que puede servirnos de marco para esta sesión que podamos entonces deliberar. Proyecto de comunicado especial. Nosotros, los Estados miembros de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños CELAC, reunidos en la cumbre extraordinaria de jefes y jefas de Estado y gobierno de fecha 16 de abril del 2024, condenamos enérgicamente la irrupción violenta de la Fuerza de Seguridad de Ecuador en las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en Quito, ocurrida el 5 de abril del 2024. Y el uso del medido de la fuerza, secuestrar el ex vicepresidente Jorge Glass. expresamos nuestro rechazo a este tipo de actos inadmisibles desde todo punto de vista que vulneran la convivencia pacífica entre los Estados y, a su vez, son una clara manifestación de barbarie que violenta elementales derechos humanos. Reiteramos el respeto a la Convención sobre Asilos suscrita en Caracas en 1954 y demás instrumentos que hacen parte de nuestra tradición latinoamericana de asilo. Cualquier intento de vulnerar y desconocer ese legado constituye una violación a la soberanía de Estado asilante y sienta un precedente nefasto para la aplicación del marco jurídico internacional. Y se invita a la República de Ecuador a reconducir el procedimiento adecuado de las normas de asilo solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glass, otorgando el salvoconducto requerido para los Estados Unidos mexicanos. De esta manera, iniciaría la normalización de las relaciones entre ambos estados. Reiteramos nuestro compromiso de consolidar nuestra comunidad de América Latina y el Caribe como una zona de paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan pacíficamente por la vía del diálogo, a fin de que esos actos irracionales y salvajes jamás vuelvan a repetirse en nuestra región latinoamericana y caribeña. La comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, expresa su preocupación por el estado de salud actual del ex vicepresidente Jorge Glass. Consideramos oportuno la conformación de una comisión especial de países miembros para verificar si está recibiendo las intervenciones adecuadas de atención médica. Vamos a iniciar en este momento por la solicitud que nos ha hecho el presidente de México para darle la palabra de la cual nos ha pedido que no participe el canciller o la canciller de Ecuador en el momento de su participación. Estimado compañero Andrés Manuel, quisiera consultarte si el video lo quieres antes de iniciar tus palabras o lo quieres después. Ayuda a tener un contexto, el antecedente de lo ocurrido. Entonces, pasemos el video en este momento. Gracias. 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 Por favor. Gracias. 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 Presidente Andrés Manuel, tiene la palabra. Bueno, Xiomar, agradecerte por la convocatoria, agradecer a todos los participantes, a los presidentes de países de pueblos hermanos, nuestra postura ante este agravio, esta flagrante violación a nuestra soberanía y al derecho internacional, ya es conocida porque interpusimos una denuncia en la Corte Internacional de Justicia para solicitar dos cosas en lo fundamental. Primero, que se expulse de Naciones Unidas a Ecuador, en tanto no se pronuncien por la no repetición de este hecho vergonzoso, y violatorio del derecho internacional. Eso es lo que estamos solicitando en primer término. que no haya una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a ser una canallada, como la que nos tiene aquí reunidos. Lo segundo, que también es muy importante, es que se defina un procedimiento a partir de este caso, para que si cualquier estado actúa de la manera como lo hizo Ecuador, el Tribunal de Justicia presente a la Asamblea General de Naciones Unidas, su resolución de expulsión en definitiva de la ONU, y que los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU no puedan ejercer el ya caduco derecho de veto, que solo se someta a consideración de la Asamblea General y se vote, para que los estados miembros de manera democrática resuelvan sobre el asunto en cuestión. Bueno, si no hacemos esto, no vamos a poder vivir en un mundo regido por normas, por leyes. Le decía yo al presidente Lula que sería el mundo de los gorilas. Estaríamos viviendo en el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Desde luego está de por medio el derecho de asilo. Ustedes saben lo que ha significado históricamente para México el garantizar la protección y el asilo a perseguidos políticos. Es algo histórico que, con mucho orgullo y decisión, reafirmó el presidente Lázaro Cárdenas, dándole protección a judíos, dándole protección a participantes, luchadores en la guerra civil española, dándole asilo a Trotsky, cuando no querían recibirlo en ninguna parte. Y no solo fue el presidente Cárdenas. Todos los presidentes posrevolucionarios han cuidado el derecho de asilo. Es sagrado para nosotros. Lo hizo el presidente López Mateos. Cuando todos los países, menos México, menos nuestro país, y esto nos llena de orgullo, se opusieron a la expulsión de Cuba en la OEA. Y más tarde, lo mismo, cuando la represión, cuando los golpes militares en América del Sur, en toda nuestra América, como diría Martí, cuando el golpe en Chile se dio asilo a nuestros hermanos chilenos, que, por cierto, estuvieron refugiados en la embajada de México. Y Pinochet no se atrevió a invadir nuestra embajada, ese temible dictador. Y lo mismo se hizo con perseguidos argentinos, uruguayos, peruanos, incluso ecuatorianos. Y siempre México ha dado protección a los perseguidos del mundo. Entonces, nosotros agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, del Caribe, y queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen, suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia. Agradecerles mucho por su apoyo y comentarles que nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia y la soberanía de nuestro país. México no es protectorado, no es colonia de ningún país de extranjer. México es un país libre y soberano. Les mando un abrazo fraterno, afectuoso, a todas y a todos. Gracias, presidente Andrés Manuel de México. Todos hemos escuchado su participación y sabemos y estamos conscientes de lo que México ha significado permanentemente, no solamente para nuestra América Latina y el Caribe, sino que para el mundo cuando abre las puertas para el asilo cuando se solicita. Quiero mencionar, en el 2009, cuando el golpe militar de Estado que le dieron al presidente Manuel Zelaya Rosales, un crimen que se cometió donde tuvimos el respaldo de Naciones Unidas condenándolo, el respaldo también de la organización de Estados Americanos en aquel momento, Brasil abrió las puertas de su embajada para que nosotros pudiéramos resguardarnos. A pesar de cuatro meses recibimos ataques permanentes en la parte de afuera, represión, de la población, nunca el gobierno de facto intentó ingresar a la embajada. Muchos de los países que nos encontramos hoy conocemos historias que también recibieron las puertas abiertas de distintas embajadas en los momentos más difíciles que se han vivido, en los momentos democráticos más difíciles que se han vivido en sus países. Y quiero comentarles que el primer país que nos ofreció el asilo fue precisamente México. Y en ese sentido quiero agradecer entrañablemente al pueblo mexicano por mantener permanentemente las puertas abiertas. Presidente, hemos tomado sus propuestas y voy a ceder la palabra al presidente de Colombia para que él también tenga intervención en este momento. Muchas gracias. No, gracias. Presidenta, muy amable. Aquí veo que de todas maneras la CELAC tiene también el veto. No se pueden tomar decisiones sino por consenso. Tema que debería cambiar. Creo que el tema ocurrido en Quito expresa algo más profundo, un malestar incluso global, al cual tenemos que prestarle muchísima atención porque incluso la vida de nuestros pueblos está allí en cuestión. El mundo que estamos viviendo en este momento no parece ser un mundo democrático. Parece ser un mundo que da pasos cada vez más grandes, agigantados hacia la barbarie. Democracia o barbarie podría ser la consigna del momento. La barbarie tiene que ver y su explícita negación de la democracia, en mi opinión, con una serie de temas globales de negaciones que se está haciendo el poder político mundial. La geopolítica, le dicen. Y que tiene que ver con la prevalencia de la vida en el planeta. No voy a extenderme en ese tema, pero creo que hay los síntomas de una extinción en camino. Que en lugar de tramitarse racionalmente, consensuadamente, planificadamente, como los seres humanos deberíamos hacer, estamos entrando más en la cadena de la muerte, de la fuerza bruta, de una especie de resistencia del capital a no transformarse, llevándose por delante la vida misma. Y se expresa en temas como Gaza, por ejemplo, en el bombardeo a la embajada de Irán, a la destrucción de lo que llamábamos y creíamos que iban a ser permanentes los valores democráticos, un proyecto democrático global. Eso está en un inmenso peligro. Donde nació la palabra democracia, donde se hicieron revoluciones para construir una democracia, en Europa, pues lo que asciende es una especie de fascismo. Una nueva mentalidad que no tiene que ver con la igualdad, ni con la libertad, ni con la fraternidad, sino tiene que ver con detener como dé lugar los pueblos que desesperados vienen del sur. Ese contexto es el que ahora penetra en nuestra América Latina. Nosotros todos, casi todos los aquí, incluido Ecuador, somos firmantes del sistema interamericano de derechos humanos, de una construcción común americana, desde Alaska hasta la Patagonia, que busca preservar derechos liberales incluso. En la Convención Americana no se lee aún derechos avanzados, de nueva generación, como le llaman los juristas, ni están los derechos de la mujer, ni están los derechos de la naturaleza, ni están los derechos colectivos. A principios de los 70, quienes gobernaban América Latina, casi todos hombres, casi todos liberales, decidieron simplemente hacer un tratado de esos derechos liberales. Que en mi opinión no se deben negar, solo incluir en una agenda mayor. El sistema interamericano nació así, incluso tuvo una piedra angular en una reunión que se realizó en Bogotá, un 9 de abril de 1948, precisamente cuando nuestro país entraba en una de sus peores violencias, que dejó 300 mil muertos de 11 millones, porque los liberales y los conservadores no se podían entender, porque los conservadores estaban influenciados del fascismo europeo, y los liberales no eran más sino campesinos, extendidos por todo el país, tratando de construir una revolución en marcha, de acuerdo a su mentalidad. América Latina, después de firmado ese tratado, la Convención Americana, por allá en el año 70, 72, entró, no hay sino que mirar el caso Allende, pero podría ser simbólico, no el único, el asesinato de un presidente, en su propio palacio, en un golpe militar, en una era de 30 años, en donde pulularon las dictaduras militares y las insurrecciones armadas, incluso en Ecuador penetró la idea de hacer una revolución armada por sus propios jóvenes, en Colombia también, y en muchos países de América Latina, casi toda Centroamérica, etc. El sistema interamericano prácticamente de facto desapareció, el proyecto democrático se ensangrentó en torturas, desapariciones, masacres, exilios, y 30 años después surgió una especie de primavera, le llaman así, primavera en la que aún estamos, victorias electorales, se repitió lo de Allende, en cierta forma, se revivió Allende por una parte, las derechas latinoamericanas aceptaron que no era con los quepis y los fusiles, sino que era con los votos, y de una manera u otra hemos convivido en el espacio latinoamericano, eso se puede perder, la barbarie puede penetrar en nuestro pedazo de continente, en nuestro espacio de planeta, lo que ha sucedido con Ecuador es parte de eso, barbarie, no se puede denominar de otra manera, comparativamente no es igual a lo que sucedió con la embajada de Irán, o a lo que está sucediendo con Gaza, o etc. Incluso, a cómo el Medio Oriente se está precipitando, a la guerra, a la confrontación, no es comparable, pero tiene que ver con lo mismo, la barbarie, somos responsables de una manera u otra, de que en América Latina, a pesar de que en el planeta se profundicen, las formas bárbaras, no lo haga América Latina, y en eso expresiones de derecha, que muy pocos hay aquí en esta reunión, y expresiones progresistas, por no poner otra palabra, tienen que ponerse de acuerdo, cómo convivimos al interior de nuestros países y en el continente, cuando sabemos que en uno y en otro lugar, pues ganarán unos y otros, de manera alternada, y será así una diversidad latinoamericana en la política, pero cómo convivimos, Ecuador no está dando ejemplo de convivencia, Ecuador está repitiendo un mensaje que viene de los tiempos, en donde sólo la muerte era posible, el exilio, salvar la vida, no el proyecto democrático, no sé por qué razón, habrá allá quienes lo digan, porque un presidente que tiene tan poco espacio en su periodo presidencial, si es que es por eso, desata o permite o deja, una barbaridad de esas se produzca, Ecuador, y a Israel prácticamente dándose la mano en la competencia por la barbarie, eso no puede ser, yo los invito a profundizar el sistema interamericano de derechos humanos, hablando del presidente Maduro alguna vez, lo invité a reingresar, Venezuela era parte de ese sistema, como un pacto entre las fuerzas que llamamos de derechas, y las fuerzas que llamamos progresistas, un pacto de convivencia, y no matarnos entre nosotros, porque si decidimos matarnos entre nosotros, son millones los muertos por delante, repetimos una historia que América Latina no merece repetir, y que no nos va a llevar a ningún destino, a ninguna meta, sino aislarlos aún más, dentro de las luchas de los poderes mundiales, silenciar nuestra voz como pueblos en el planeta, y ingresar, fortalecer ese sistema interamericano fundamental, ahora Ecuador ha violado la convención americana, allí está el derecho, los derechos liberales, no los derechos de última generación, nos ha violado, el derecho de asilo, el derecho al debido proceso, etcétera, y en esa medida, pues yo tendré que acompañar al gobierno de México, en sus decisiones, hemos suspendido la reunión, que con el expresidente Lazo, habíamos planificado, que se llama, el gabinete binacional, que estaba por reunirse, en la ciudad de Ipiales, en la frontera, pareciera que no quisiéramos integrarnos, porque ese era el sentido de esa propuesta, el pacto andino se fragmenta, Perú, Ecuador, América Latina, ve presidentes, ir a la cárcel, de manera injusta, al exilio, a los golpes, que ahora se cubren de golpes parlamentarios, pero son golpes de Estado, menos mal, todavía, no hay un radicalismo, hacia de nuevo, la insurgencia armada, las guerras, pero podría abrirse ese camino, y por ese camino, no llegamos sino al abismo, así que, ojalá, las autoridades ecuaterreras, recapaciten, recapacitar, no es simplemente decir, nos equivocamos, un gobierno colombiano, fue allá a bombardear a Ecuador, una vez, y mató un poco de gente, allá en Ecuador, eso, Colombia, no debe repetirlo, jamás, pero ningún país de América Latina, debe quebrar esas reglas, del derecho de gentes, y del buen vivir, entre nosotros mismos, el señor Glass, debería ser, reintegrado en su derecho al asilo, en mi opinión personal, y si el gobierno de México, decide ir a la corte, internacional de justicia, y a las Naciones Unidas, los acompañaremos, espero, el gobierno ecuatoriano, pensar, en América Latina, independientemente, de la posición política, ideológica, pensar que América Latina, no se merece, otros 100 años de soledad, gracias, muy amables, gracias, presidente Petro, tiene la palabra, el señor, Rafa González, de San Vicente, y las Granadinas, ¿Primer Ministro? ¿Primer Ministro? Tiene que cerrar el, están solucionando el tema, de abrir el micrófono, necesitar, abrir el micrófono, Necesita abrir el micrófono para que pueda hablar el Primer Ministro de San Vicente y Granaderas. Es el nombre PMOSBG. Por favor, por favor, abrir su micrófono para que él pueda. Muchas gracias, queridos colegas. Este asunto no quiero tomar mucho tiempo. Primero que todo, quisiera decirles cuánto me agrada que Honduras, como presidencia de CELAC, ha llamado a esta reunión a una reunión muy importante, en un principio muy importante, en relación también a una acción importante. Primero, el gobierno de San Vicente y las Granadinas deplora de manera inequívoca las acciones del gobierno ecuatoriano. Pues las personas pensando en el derecho, todos los gobiernos pensando en derecho en el mundo, saben que las acciones de Ecuador han sido ilegales, subversivas de la ley internacional y la soberanía de México y han violentado la ley en relación en relación a la inviolabilidad de los espacios diplomáticos y los cerradores. Es necesario tomar acciones correctivas para que el estatus quo sea el regreso del ex vicepresidente a la embajada mexicana. San Vicente y la Granadinas les apoya todas todas las medidas pacíficas tomadas por México para hacer valer sus derechos en cada foro, incluyendo este, incluyendo el CELAC, las Naciones Unidas, la Corte Internacional de la Justicia y cualquier foro hemisférico o global. No podemos permitir esta ilegalidad que se lleve a cabo. Estoy pidiendo a mis hermanos y hermanas en Ecuador de hacer lo correcto en este acto incorrecto está sencillo como eso. Si continúan a estar en este lado habrán respuestas con gobiernos a lo largo del mundo quienes se mantendrán firmes en el principio del derecho internacional. Eso es todo lo que quiero compartir sobre este tema. El lenguaje fuerte que ha sido utilizado por Colombia justamente antes que yo tomase el espacio. Ese lenguaje está justificado. Muchas gracias. Gracias, Ranz, por tu participación y tiene la palabra el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. gracias. Gracias, Ranz. Pienso por la oportuna y necesaria convocatoria de esta reunión. nos agradezco por la necesaria convocatoria de esta reunión. Queridos amigos y jefes de gobierno, mucho me entristece que menos de dos meses después de la cumbre de Kingstown estemos reunidos para debatir la invasión de la embajada de un país de la CELAC por fuerzas policiales armadas. Una medida así no se había producido nunca ni en los peores momentos de desunión y discrepancia registrados en América Latina y en el Caribe ni mismo en los peores tiempos de la dictadura. Lo que sucedió el día 5 es simplemente inaceptable y no afecta solo a México. Tiene que ver con todos nosotros. Un pedido formal de disculpas por parte de Ecuador es el primer paso que tiene que ocurrir y me parece también interesante la propuesta de Bolivia de formar una comisión integrada de los países de CELAC para acompañar el gobierno ecuatoriano entendiendo mejor la situación de salud del expresidente Glass. Eso nos daría tiempo para avanzar en las discusiones necesarias para el salvoconducto. La gravedad de la situación nos impone el deber de expresar el rechazo inequívoco de la región a lo ocurrido. La inviolabilidad de las misiones del personal diplomático conforme lo establecido en la Convención de Viena de 1961 es uno de esos pilares del derecho internacional que no admite excepciones sea cual sea la justificación. América Latina tiene una tradición humanitaria y pionera en defensa del derecho de asilo diplomático. Hace 70 años firmamos la Convención de Caracas sobre asilo diplomático. La Corte Internacional de Justicia se ha ocupado del tema y ha sido muy clara en el caso haya de la torre entre Colombia y Perú. Por lo tanto, nada justifica la escena que se produjo en Quito. Nuestro desafío está en encontrar caminos para la reconstrucción de la confianza mundial. Debemos mirar hacia adelante y encontrar formas de lidiar con eso. No debemos esperar que se trate la solución del conflicto desde fuera. Debemos valorizar nuestros propios medios e instancias. Eso es esencial para que la CELAC siga siendo un mecanismo de integración y concertación por excelencia en nuestra región. Nuestra región ha sido víctima ya del colonialismo por ejemplo y no queremos esto para nuestros pueblos. Somos una región plural y seguiremos atentos respetando opiniones y con ese compromiso de solucionar con el diálogo y con la justicia y en ese sentido veo como positivo el recurso de México y CELAC sigue debe seguir trabajando por restablecer el diálogo y la normalización de las relaciones entre Ecuador y México dos importantes socios de Brasil para la consolidación de la integración regional y finalmente quiero hacer un llamado a todos para que asomamos ese compromiso de trabajar para que episodios como este no vuelvan a ocurrir en nuestra región. Por eso Xiomara muchas gracias por esta reunión y hasta nuestro próximo encuentro. Gracias presidente por sus palabras y tiene la palabra el presidente de Cuba Miguel Díaz Sanérez. Querida presidenta Xiomara Castro excelentísimos señores jefes de estado y de gobierno y demás representantes de las naciones de nuestra región. En nombre de su pueblo y gobierno Cuba agradece y respalda esta cumbre extraordinaria de CELAC por la gravedad del tema que nos convocó. como legítimo y único mecanismo de diálogo y concertación que agrupa los 33 países de Latinoamérica y el Caribe tenemos la responsabilidad de examinar y pronunciarnos sobre los graves acontecimientos del pasado 5 de abril en la Embajada de México en Ecuador. Hace pocas semanas conmemorando el décimo aniversario de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz recordé el deber común de ratificar el compromiso de que nunca un país de América Latina y el Caribe usara la violencia contra un país hermano. Contra ese deber y nuestros compromisos se ha producido el pasado 5 de abril la violencia la violenta irrupción de la policía ecuatoriana en el recinto diplomático de México en Quito un acto hostil e inaceptable que merece el más categórico rechazo. Reitero aquí la enérgica condena de Cuba a esta flagrante violación del derecho internacional incluida la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el derecho al asilo. Las imágenes que hemos observado no dejan ninguna duda al respecto. Se violó la soberanía de México. Se atentó con la integridad física y la dignidad del personal diplomático. Se ignoró el recurso del diálogo y la solución pacífica de las controversias cimiento de las relaciones entre nuestras naciones. Se desconoció el compromiso que refrendamos todos en la proclama de paz de desterrar para siempre el uso de la fuerza. Lo ocurrido no solo impacta muy negativamente las relaciones bilaterales entre México y Ecuador. Afecta a todos los países de esta región y a la comunidad internacional en su conjunto. La violación del derecho internacional y el menoscabo de los legítimos derechos de un Estado es un agravio a todos. Instamos a restituir al vicepresidente Jorge Glass a su condición previa al asilo de la Embajada Mexicana y a reencauzar su caso en correspondencia con el derecho internacional. De nuestra actuación ahora dependerá en buena medida que hechos repudiables como este no vuelvan a ocurrir en América Latina y el Caribe. Aceptar o callar ante el inaceptable comportamiento del gobierno del Ecuador sentaría un precedente muy grave y peligroso. La CELAC y los países representados en ella tenemos la obligación de defender de manera firme y sin titubeos el derecho internacional dejando absolutamente claro que la violación de sus principios no se justifica bajo ninguna circunstancia. Respetar el derecho internacional es condición indispensable para garantizar la convivencia pacífica. Es también premisa necesaria para sostener la unidad en nuestra diversidad. Es requisito imprescindible para avanzar hacia la ya importergable integración. Excelencias, amigas y amigos, hermanas y hermanos de Latinoamérica y el Caribe, como expresé a pocas horas del asalto a la Embajada Mexicana en Ecuador, extiendo toda la solidaridad al hermano pueblo mexicano, al querido presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria Alicia Bárcena y al gobierno de México. Desde Cuba, donde se les admira y quiere por su ejemplar histórico respeto al derecho ajeno, su solidaridad y su compromiso con la integración, reafirmo que cuente México con nuestro firme apoyo en las acciones que emprendan ante este inaceptable quebrantamiento del derecho internacional. Muchas gracias. Gracias, presidente Díaz-Canel. Tiene la palabra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Buenos días. Buenos días, presidenta de Honduras. Xiomara Castro, mi saludo al pueblo de Honduras que conocemos y queremos tanto. Igualmente, mi saludo a los presidentes y delegaciones presentes en esta cumbre extraordinaria de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. este es nuestro espacio para ventilar de manera dialogante y pacífica las diferencias graves, moderadas de diverso índole que podamos tener y que aparecen en el escenario a través del diálogo permanente. Es un ejemplo que se haya convocado en tiempo real, que se haya respondido a esta situación tan grave de la manera que se ha respondido en tiempo real es un ejemplo que la CELAT da pasos a su fortalecimiento interno, institucional y que es auspicioso el camino que estamos transitando. Así que la felicito a usted, presidenta Xiomara Castro, que ejerce la presidencia de América Latina y el Caribe a través de la CELAT a la Troika de Colombia, San Vicente y las Granadinas por esta respuesta. También quiero expresarle al presidente López Obrador la solidaridad absoluta, total del pueblo de Venezuela. Esta cuna de libertadores, estoy desde Caracas, la cuna de Bolívar, esta cuna de libertadores con el pueblo de México. México no está sola, tiene la voz de nuestra América acompañándola en una circunstancia que ustedes no buscaron. Sus palabras, las palabras del presidente Lula, del presidente Petro, las palabras que hemos escuchado van aportando lo que es la sabiduría de un continente que ha dado una lucha tremenda en dos siglos por su independencia, por el republicanismo democrático, por la convivencia y que afortunadamente puede sentirse orgullosa de ser un territorio de paz como lo somos y vamos a seguir siendo. No hay ninguna duda hoy por hoy, ninguna duda que la acción del presidente Daniel Novoa, decidida por él de asaltar el territorio de México, su embajada, de golpear, apalear a su personal diplomático ante la vista del mundo, en vivo y directo por las redes sociales de capturar, amarrar, torturar al vicepresidente Jorge Glass, ha sido un acto de barbarie, hoy condenado en unanimidad por el mundo entero, por el mundo entero. La condena ha sido unánime, total, absoluta. Nadie, hoy por hoy, nadie en este mundo sale a defender este acto de barbarie. Y la comparación que se ha hecho con Pinochet, señora canciller, Gabriela Sommenfer, la toca a usted personalmente. Usted ha pensado que su nombre va a quedar grabado y manchado por el resto de su vida, por este acto de barbarie. el presidente Daniel Novoa debió haber dado la cara hoy frente a toda América Latina y el Caribe. Debió haberse presentado él y asumir su responsabilidad frente a Ecuador, frente a América Latina, frente al Caribe, frente al mundo y no ha dado la cara. Yo puedo decir desde Venezuela que se ha escondido el presidente Daniel Novoa y el pueblo de Ecuador lo debe saber. ¿Por qué no ha dado la cara el presidente Daniel Novoa? No es responsable de sus actos. La pone a usted, canciller, a mancharse el resto de su historia. A la cancillería ecuatoriana que conocemos muy bien, que sabemos que es una cancillería llena de funcionarios formados en el respeto al derecho internacional, también es una cancillería formada en la idea de Antonio José de Sucre, libertador del Ecuador, de Simón Bolívar, libertador del Ecuador. Han manchado el legado de los libertadores que pasaron y llenaron de grandeza esas tierras junto al pueblo humilde del Ecuador, junto a la gran Manuela Sáenz, la más grande y valiosa quiteña, libertadora del libertador. las declaraciones que ha dado el presidente Novoa recientemente son más que un acto de provocación contra México, es un acto de provocación contra el derecho internacional y es un desprecio absoluto a todo el entramado jurídico. Presidente, Petro, no sólo de la Convención Interamericana, porque habría que recordar, como recordó el presidente Lula, que un 28 de marzo de 1954 en Caracas se firmó la Convención de Asilo que rige para todos nuestros países. hay que recordar que un 28 de marzo de 1954 la mayoría de nuestros países incluyendo Venezuela estábamos bajo una dictadura, estaban nuestros abuelos bajo una dictadura militar y fueron esas dictaduras las que firmaron el derecho de asilo por si no lo sabía Cancillería de Ecuador, presidente Novoa y desde ese momento se ha respetado de manera absoluta. Por ejemplo, yo podría recordar, aquí están mis cancilleres, los vicecancilleres, mi esposa Cilia, acompañándome, y recordábamos presidente López Obrador que hace 22 años al presidente Hugo Chávez le dieron un golpe de Estado y un señor que se nombró presidente de Venezuela, se autonombró presidente, llamado Pedro Carmon Estanga, no sé si lo recuerdan, él se juramentó un 12 de abril y dijo soy presidente de Venezuela y le eliminó el concepto bolivariano a nuestra República, disolvió todos los poderes, disolvió el Parlamento, disolvió las gobernaciones, las alcaldías, el poder judicial, el poder moral, la fiscalía y él se abrogó todos los poderes del país. una insurrección popular militar el 13 de abril lo puso en su lugar y colocó al presidente legítimo Hugo Chávez y restituyó la democracia hace 22 años. Cuando estaban las investigaciones en curso, este señor Pedro Carmon Estanga se metió en la Embajada de Colombia, acababa de dar un golpe de Estado, público, notorio, comunicacional, habían asesinado a decenas de personas. De acuerdo al presidente Novoa, ¿qué debió haber hecho el presidente Chávez? Queda bajo sus conclusiones, ¿verdad? ¿Qué hizo el presidente Hugo Chávez? Al solicitar el asilo político, el gobierno entonces de Andés, no, no, de Álvaro Uribe Vélez, creo que era, le dio el asilo político, el presidente Chávez le dio el beneplácito y se fue para Colombia y vive en Bogotá, bajo la figura del asilo político en Bogotá, la persona que dio un golpe de Estado en Venezuela, que asesinó gente, disolvió los poderes. Para recordar solo algunos episodios recientes de esta historia, de esta tremenda pugna entre el fascismo, la barbarie, que le hemos visto la cara a nosotros desde temprano, desde el año 2002 hasta nuestros días, le hemos visto la cara, porque una cosa es decir, ahí viene el diablo y otra cosa es verlo, nosotros le hemos dicho, ahí viene el diablo, ahí viene el fascismo y le hemos visto la cara y ahora vemos el fascismo regado, como una pandemia, lamentablemente en muchos países del mundo. Por eso las declaraciones del presidente Novoa, diciendo que él se siente orgulloso de haber asaltado la embajada de México, diciendo que él no reconoce que las embajadas son territorio del país y deben ser respetados como tal, es una amenaza directa a todos los países que tienen embajadas en Ecuador. Él dice que recibió una orden para asaltar la embajada de México y que lo volvería a hacer, lo acaba de declarar, no sé si ustedes lo han visto. Por eso, frente a ese acto aberrante de prepotencia del presidente Novoa, anuncio presidente López Obrador, presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAT, que Venezuela ha ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Creemos que la CELAT debe continuar como propone el presidente López Obrador, la presidenta Xiomara, el presidente Lula, en un proceso de reflexión, acción, uniendo voluntades, Venezuela apoya plenamente la propuesta de México para expulsar al Ecuador de la Organización de Naciones Unidas hasta que se disculpe ante la comunidad internacional y restituya la situación a la de México reconocerle el asilo político, darle el beneplácito y viajar a recuperar su salud física de las torturas en México. Es la posición de Venezuela. Acompañamos la dignidad de México. ¿Quién dijo que esta lucha iba a ser fácil? Nosotros sabemos que esta lucha no es fácil y más viéndole la cara al monstruo, a los demonios. Potencias extranjeras han respaldado todo este tipo de eventos. Se han encadenado un conjunto de eventos que buscan crear un caos internacional. Lo decía yo ayer en el programa con Maduro más. 21 de marzo ataques terroristas en Moscú y ya sabemos cuál fue la conducta de Occidente. Ya sabemos cuál fue la conducta del fascismo en el mundo. 25 de marzo pretendieron atentar contra mi vida dos pistoleros a 20 metros de la tarima. El mundo calla frente al intento de asesinato al presidente de Venezuela. Primero de abril el gobierno de Tanjao lanza sus aviones y misiles de alta precisión y destruye un consulado y mata todo el personal del consulado en Damasco. 5 de abril la barbarie en Quito la Quito hermosa la Quito de Manuela Sáenz la Quito de Bolívar la Quito de Antonio José de Sucre. Cada quien que saque sus conclusiones de cómo se mueve la geopolítica hoy por hoy y la necesidad de que reafirmemos posturas de dignidad posturas apegadas al derecho humanitario de paz a la legalidad internacional. También quiero que sepa de manera modesta y humilde compañero López Obrador Venezuela se suma plenamente le he dado instrucciones al canciller Iván Gil que se sume plenamente para apoyar a México en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Ahí tiene la Corte Internacional de Justicia cuestionada que ha quedado desnuda ante el genocidio de Gaza desnuda han quedado los magistrados de la Corte Internacional de Justicia ahí tiene una oportunidad de reponer su moralidad y de restablecer la legalidad confiamos en México en la actitud histórica de México en favor del derecho de paz y México puede contar con Venezuela para dar estas batallas que son batallas de la humanidad en función del futuro. Muchas gracias Presidente y Presidenta. Gracias Presidente Maduro tiene la palabra el Presidente de Bolivia Luis Arce. Gracias Muchas gracias muy buenas tardes a las hermanas hermanos jefes de Estado y gobierno de los países miembros de la CELAC saludar a la hermana Xiomara Castro Presidente de Honduras y Presidente Pro Témpore de la CELAC quiero en primer lugar agradecer esta convocatoria para tratar un tema de suma urgencia que atenta contra la estabilidad de nuestra región nos reunimos para analizar un hecho sin precedentes en el derecho internacional que no debe volver a repetirse el asalto de la policía ecuatoriana a la sede de la embajada de México constituye una grave violación de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas el artículo 22 de este tratado expone claramente la inviolabilidad de los locales de las misiones así como la prohibición del paso a los agentes del Estado receptor sin el consentimiento del jefe de la misión es preciso destacar su carácter taxativo que no admite excepción en adición a ello el maltrato físico a los funcionarios diplomáticos transgrede la normativa internacional y constituye una afrenta a su dignidad e integridad y por consecuencia a los estados que se presenten por otra parte el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass atropella el derecho humano al asilo que le asiste de acuerdo con las convenciones de asilo de 1933 y 1954 en Ecuador lamentablemente se ha ultrajado de manera inaceptable una de las instituciones jurídicas más importantes y sólidas de carácter pacífico y humanitario con larga tradición en nuestro continente especialmente en México como es el asilo estos hechos inaceptables han sido repudiados de manera unánime por los cancilleres miembros de la CELAC es importante destacar que nuestros enérgicos pronunciamientos responden a nuestra voluntad inclaudicable de consolidar América Latina y el Caribe como zona de paz la violencia no tiene ni tendrá justificación nunca bajo ningún precedente que guíe las relaciones entre los estados el método y los escenarios apropiados para resolver diferencias son el diálogo y las instituciones multilaterales creadas con este propósito como lo mencionaba nuestro hermano presidente de Brasil nuestra hermana ministra de relaciones exteriores en la reunión extraordinaria de cancilleres en la CELAC propuso el establecimiento de una comisión de estados miembros que permita hacer seguimiento y velar por el estado de salud del ex vicepresidente Jorge Glass en aras de prevenir posibles daños irreparables en este sentido yo quiero ratificar nuestra propuesta aprovechando este foro como mecanismo de concertación e integración regional con la responsabilidad de preservar los derechos humanos así como la soberanía de las naciones en nombre del pueblo y del gobierno boliviano quiero expresar nuestra total solidaridad con México con el pueblo mexicano con el hermano presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra hermana Alicia Bárcena quisiera destacar además la larga trayectoria mexicana de respeto y defensa del derecho de asilo que nos abrió las puertas a muchos hermanas y hermanos latinoamericanos entre ellos yo mismo aprovecho esta ocasión para dejar clara nuestra enérgica condena ante cualquier violación de las normas de derecho internacional así mismo quiero dejar constancia de nuestro afecto y respeto por el pueblo ecuatoriano con quien nos unen lazos históricos de amistad esta condena no es contra el pueblo sino contra cualquier acción promovida por gobiernos que afecta la hermandad confianza y unidad de nuestros pueblos hermanos queremos vivir en una región en paz con justicia social y fortalecer nuestra diplomacia de los pueblos por la vida en beneficio de la integración de nuestras naciones no podemos olvidar ni por un instante que nuestros pueblos forman parte de la gran patria grande por la que lucharon nuestros comunes libertadores enlazando nuestras naciones de manera férrea más allá de las fronteras con las que posteriormente nos constituimos en países independientes del colonialismo hoy más que nunca debemos estrechar lazos por esa segunda y definitiva independencia que haga de nuestros pueblos de nuestros países y de nuestro continente la patria soñada por los libertadores un territorio de paz unidad diálogo solidaridad reciprocidad y complementaridad contrarios a la práctica hegemónica que hoy se nos pretende imponer de individualismo exclusión saqueos violencia y guerra nosotros como país no solamente que nos solidarizamos con el pueblo mexicano y el gobierno mexicano y que vamos a acompañar también en las esferas internacionales y en los estratos judiciales esta demanda que nos parece absolutamente correcta para sentar un precedente definitivo de que esto no vuelva a repetirse nunca más muchas gracias gracias presidente de guatemala perdón lo haré gracias 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 gracias